Él es Mauricio Cruz, profesional técnico mecánico electricista. La excelente preparación que obtuvo en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica le permite planear y supervisar las actividades de la empresa donde labora. Así como Mauricio, trabajan en el país destacados profesionales técnicos impulsando nuestra industria. La diferencia es la excelencia. ¡Sé gente con alerta! ¡Es un campeón! ¡Técnica en progreso!